Puede haber, no, yo iré, envíame. Los necios dicen del Señor, que es lento, que no tiene amor. ¿Adoran vanos ídolos o al César dan lo que es de Dios? ¿Al malo quién advertirá del juicio que se acerca ya? Aquí estoy yo, envíame, sin miedo yo le advertiré. Mayor honor no puede haber, no, yo iré.